de la tarde. Sí, es un partido para nosotros súper motivante, ¿no? Porque tiene todo, ¿no? Y obviamente lo primero y principal es dar un paso muy grande ya para nuestro objetivo que es poder salir campeones. Mañana se juega el clásico universitario, uno de gran historia y que en esta versión está lleno de obligaciones. Como lo dice Beñat, para la Católica, dar el gran salto al título, mostrar una mejor cara de juego en la faceta creativa y para el DT acertar con los nombres que elegirá. Para la U hay muchas obligaciones también. Terminar con una buena imagen, conseguir regularidad de parte de los futbolistas y el técnico cubuelca, sostener una idea que busca el arco contrario. Las universidades también deben hacer un aporte al fútbol, intentando jugar el mejor partido del año y no el más intenso. Soy Toño Prieto y aquí comienza el Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el fútbol. Noticias, información y pasión. Conviven y se viven al Aire Libre. Viernes en la previa de Clásico Universitario al Aire Libre en Cooperativa y ya estamos junto a ustedes con el Polaco, con el Toño, con Aldo, con Pelotazo a cargo de las redes sociales. ¿Cómo estás Pelotazo? ¿Todo bien, Sega? Los invitamos desde ya, copienes con el hashtag La Cooperativa, también mandando mensaje de voz al WhatsApp, al más cinco seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. ¿Cuál es tu expectativa para el Clásico de mañana? Tus recuerdos, goleadores, partidos, lo que sea, anécdotas, te leemos y te escuchamos durante el programa. Desde muy temprano la transmisión de Cooperativa y el relato al mediodía. De Ernesto Díaz Correa para el Clásico Universitario, todos invitados para la programación de mañana, centrada en lo que va a ocurrir en los pastos de Ñuñoa. Estos son los temas de hoy. Somos favoritos. José Pedro fue en salida, asume que la UC llega en mejores condiciones al Clásico con la U. Además, Capitán aprovechó de zanjar la polémica sobre una suerte de conspiración contra el plantel de la UC. A ver, ¿cómo es la cosa, Magdalena, con la palabra del Chapitán? Dijo que no es perseguido y él cree que no los quieren desestabilizar, que es un plantel que está sumamente concentrado y enfocado en el objetivo, que es ser campeones y que para mañana son los favoritos, obviamente, lo han sido durante todo el torneo y se quieren quedar con el Clásico Universitario. Pero la bomba y todo eso ya no pasó nada, ¿no? No, no pasó nada. Ya, todo tranquilo. Y con Soteldo y sin Pizarro, Frank Darío Kudelka ya tiene listo el equipo que enfrentará mañana a la Universidad Católica. Y Gonzalo Jara, es verdad, que ya se le acabó la temporada, Francisco Ganeo. Todo indica que sí se va, que no va a jugar más en la Universidad de Chile en lo que resta de torneo y en lo que resta de su carrera. Ya sabemos que Jara no va a seguir en la U, tuvo un encontrón con Kudelka la semana pasada y eso lo deja fuera nuevamente de la citación. El que sí va a estar citado y no va a jugar es David Pizarro, que de todos modos se fue con el equipo rumbo al hotel de concentración. Se fueron en autos particulares, en grupitos de cuatro, cinco jugadores y Soteldo casi chocó con un tercio. Pero busca otro club Gonzalo Jara, ¿no? Sí, no, se va fuera de Chile. Todo indica que será Norteamérica, México, Estados Unidos, su destino. Allá está buscando al menos su representante, ¿no? Es así. Critíquenme por mi presente. Lo acepto. ¿Podemos pasar? ¿Ah? ¿Quién fue? Ah, yo me sé quién. Ah, no, ¿querías votar por quién dijo eso? Me imagino. Sí. Encuesta, Toño Preto. Encuesta, Toño Preto. A. Tapia. B. ¿Quién es? Tapia. C. Tapia. D. El Mago. Se equivocó. Tapia, 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 Mago. La culpa es de quién. Bien. Todo el rato. Ni uno de esos, pues, Toño Preto. Un honesto Lucas Barrios. Se refirió al mal momento que vive con lo colo, donde el plantel reforzó el mensaje de unidad de su entrenador. Manfred Schweiger. Sí, porque están cerrando filas en torno a Héctor Tape, que en el Estadio Monumental, esta vez fue el turno de Lucas Barrios, quien pide que se le critique por el mal momento que están viviendo ahora, pero que no se hable de si venía o no con continuidad en el caso del delantero, cosas que hayan pasado antes en el equipo y con los jugadores. A propósito de Tapia, mañana va a definir la docena titular para visitar al Audax italiano el domingo. Lo que está claro es que en el centro del campo van a venir los minutos de juvenil que le urgen tanto al cuadro popular. Además, en esta edición, la Copa América de Brasil será la última, la última en años impares. Hoy la FIFA atendió el pedido de Comebol y se organizará la Copa América en dos mil veinte y de ahí en más, jugar siempre en años pares, igual que en la Eurocopa. Todo eso es para evitar problemas en la sesión de los jugadores. Iván Bambusca, catorce al hilo. Cristian Garín juega esta noche la semifinal del Challenger de Lima frente al brasileño Suertudo. Tiago Monteiro, ya que ganó sus últimos partidos por walkover, por eso el mote de Suertudo. El chileno aparecerá este lunes en el top cien del ranking ATP. Suben el volumen a la cooperativa, aquí comienza una calurosa edición de Al Aire Libre. Al Aire Libre en cooperativa. Presentan, claro, con tus tarjetas de crédito BCI, paga tu automoto en veinticuatro cuotas sin interés. Gel Rímula, el lubricante que trabaja tan duro como tú. Skechers Relaxed Fit, la comodidad que estabas esperando. Nuevo portal clientes chilena consolidada. Lo más fácil era hacerlo simple. Comenzaron las ofertas de herramientas, exclusivo en easy y en easy.cl. Está claro, Hidrolab con veinticinco años de experiencia, sabemos de aguas. Maori All Blacks en Chile, sábado diecisiete de noviembre. Auspicia Kia, cementos transex, más fuerte, más resistente. El chileno sabe reconocer un buen vino, gato, típico chileno. Abre tu mente a nuevos deportes, con experto, juegue. Y camiones Chevrolet, con tecnología y susu. Con la minceradita, antes de ir a San Carlos y antes de ir al Centro Deportivo Asulto, yo aprieto tu expectativa del duelo de mañana. Son dos equipos. Yo, mi expectativa siempre de un clásico es ver el mejor partido, no el más intenso, el mejor partido. Son dos equipos que son diseñados para para ganar, para ir por el título. La Católica obligada a seguir dando saltos importantes para llegar a la Vuelta Olímpica y la U que viene en esta remetida final con tres victorias seguidas. Por lo tanto, espero el mejor partido. Aldo, ¿qué es lo que esperas de mañana? Tomando las palabras que pronunció ayer Kudelka, que Beñat y el mismo técnico de la Universidad de Chile jueguen como quieren y no como pueden. Polaco, la proyección del duelo del sábado en el Nacional. Que no sea el partido que creo que va a ser. Lo crees que va a ser todo más especulativo de parte de los dos equipos, ¿no? Es que lo han dicho los dos. Lo dijo en su minuto Kudelka, de hecho, ayer lo dijo. Digo, nosotros somos un equipo práctico. Práctico y ordenado. Y ordenado, claro, porque en el fondo lo que quiere decir es que en este momento no le alcanza para más. Y Católica... Hashtag es lo que hay. Básicamente, básicamente. Fue un... fue un clavito Godoy, pero más, pero políticamente correcto. Un poquito más, más, más dentro de la línea de la corrección. Claro, exactamente. Pero, pero si te fijas en, en, yo creo que Católica tiene más variantes, ha, ha tenido mejores momentos y ha tenido más, un equipo un poquito más versátil, pero no abandona el orden. El orden para mí es lo que le ha permitido tener, tener este, este rendimiento, esta, esta condición de puntero durante tanto tiempo. Se ha refugiado en eso y tiene un mérito. Alguna le podrá gustar, pero tiene un mérito. Y, y por tanto, mañana también se van a enfrentar esas dos, esas dos escuelas. Así que, bueno, ojalá que no sea así y que haga un partido abierto. Pero, tengo mis dudas. Oye, a propósito del clavo Godoy, ya que lo mencionaste, hay rebelión en el camarín de San Marco, ¿eh? Ah, no. No, no, no concentraron los jugadores y quieren reunión con la dirigencia para que el clavo no se siente en el resto de, de campeonatos en la banca nortina. Pero ya vamos a profundizar en eso, ¿sí? Tenemos la respuesta de Lucho Murrio, ¿no? Vamos, vamos a ver si la podemos tener durante esta edición del Aire Libre en Cooperativa. Partimos en San Carlos de Apoquindo, una mañana agitada, primero por el entorno, eh, ¿cómo se? A ver, Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal se va? ¿Cómo se llama? ¿Banderazo, arengazo? Porque uno se supone que es de Colo-Colo y el otro de la U. ¿Acá cómo se llama esto? No, banderazo. Banderazo no más, ya. Ya, uno, hubo banderazo en San Carlos de Apoquindo, hubo anuncio de bomba, que generó un trastorno ahí en las universidades y colegios aledaños, es decir, fue una mañana bien agitada allá en el sector oriente de Santiago, Magda, ¿no? Sí, bastante, y porque todo se dio casi a la misma hora, en realidad, eso de las diez y media que estaban citados los cruzados para comenzar, o para más bien juntarse primero antes de ingresar al estadio para este banderazo, y a la misma hora, justamente estaba ese aviso de bomba que terminó, o sea, está muy cerca, pero igual estaba algo ajeno el estadio de lo que estaba pasando afuera, eso sí, algunos efectivos de carabineros se tuvieron que ir para el sector de las universidades a ayudar en el tema de la evacuación, pero lo que fue, por lo menos, en San Carlos, en el estadio en sí, fue bastante tranquilo, ingresaron los hinchas cerca de dos mil quinientos, quizá un poquito más, y estuvieron para ver el último entrenamiento de la católica, que era un entrenamiento, más que nada, para las cámaras, por decirlo así, porque fue un entrenamiento de fútbol reducido, donde más o menos se podía ver la formación que hemos estado anunciando, y que ya tiene definida desde ayer, por lo menos, Beñat San José, y pensando, obviamente, en que van a utilizar a los mejores jugadores para este partido con la U, pero antes de detallar nuevamente la formación, como ya lo hemos hecho, escuchemos la voz del Chapa Fuensalía, que habla de algo que se le pregunta, obviamente, en todo este tipo de partidos, considerando que son el puntero exclusivo de este torneo, si se sienten o no favoritos para este clásico universitario, lo contó el Chapa, y lo escuchamos en cooperativa. Nosotros nos sentimos favoritos, obviamente, siempre el equipo que va primero, que por ahí ha mantenido la punta, también, como ha sido nuestro caso durante mucho tiempo, nosotros nos sentimos favoritos, y también tenemos esa responsabilidad, y la asumimos, de mañana salir a la cancha a ganar el partido. Hoy día, a falta de tan poco, y teniendo tanto tiempo, esa presión de mantenernos arriba, sabemos que somos favoritos, y queremos asumirlo, obviamente, salir a la cancha nacional a ganar el partido. Bueno, también estos días se hablaron varias cosas. El primer rumor que salió a mitad de semana fue lo de Mauricio Pinilla, que supuestamente había tenido, había mantenido conversaciones con dirigentes de la Católica, se hablaba incluso de que habían llegado a buen pie en una de esas conversaciones, cosa que, lo que reporteamos, lo que averiguamos, no es así. Mauricio Pinilla se ofreció a la Universidad Católica, y también tenemos entendido que no es la primera vez que lo hace, y que acá en San Carlos no, no están buscando un delantero, no, y no van a tampoco querer a Mauricio Pinilla, según lo que nos decían algunos dirigentes, el mismo Juan Tagle durante la semana se encargó de desmentirlo, y que no están los planes, lo dijo también Beñat San José el día de ayer. El otro tema que surgió fue justamente el nombre de Beñat San José como entrenador para Colo Colo, que supuestamente Colo Colo también había tenido un acercamiento con el español, y fue otra consulta que se le hizo, también lo negó, dijo que eran solamente rumores, y se le preguntó, el Chapo fue en salida con respecto a todo esto, porque Luciano Agüeta había dicho también que a veces estos rumores buscan desestabilizar. Lo mismo el Chapo fue en salida, lo escuchamos. Eso como que nos quieran desestabilizar, no, no soy tan perseguido como pensar eso, pero sí entiendo que el periodismo también se basa en información, en generar cosas, y uno lo entiende y lo respeta, obviamente está en nosotros, en saber qué tomamos en cuenta y que no. Entonces sabemos que hay rumores, hoy día con el tema de las redes sociales, con toda la información que hay, uno por uno u otro lado, uno sabe la información, pero va en uno en dejarla pasar rápidamente y seguir enfocado. Entonces yo creo que hoy día tenemos un plantel, un equipo que está muy enfocado en el objetivo y netamente en lo futbolístico, más allá de lo que pasa afuera. Entonces nuestro análisis nunca va más allá de lo que es la cancha y los 90 minutos que tenemos que jugar mañana. Y así están, bastante enfocados, pensando en el partido de mañana, de hecho, bueno, terminó el entrenamiento, que fue en el Estadio San Carlos, subieron hasta el complejo de Reymouth Cooper y los jugadores se fueron enseguida a concentrar al hotel, ya obviamente pensando en el partido de mañana, que bien lo decía el Chapa, va a ser un partido muy importante para ellos y que puede marcar también el fin de una etapa, una racha negativa en cuanto a los partidos de visita, les ha ido más o menos, claro, no han perdido, o sea, perdón, han perdido solamente dos partidos, han empatado seis, pero aún así no pueden ganar desde abril en calidad de visita y es lo que quieren tratar de romper mañana y esperan hacerlo obviamente ante el clásico rival con la Universidad de Chile. Otra más del Chapa fue en salida, se refirió obviamente a este equipo de la U, habló específicamente de la calidad del plantel que tiene Frank Kudelka y que van a poder ver algunos jugadores mañana. Nos enfrentamos a un equipo potente, un equipo que tiene líderes dentro de la cancha, jugadores como Soteldo, que marca mucha diferencia cuando está bien y obviamente también cuentan con bajas como la de Gonzalo, la de Osejur, que no está disponible, así que nada, ¿qué te puedo decir? Es un tremendo equipo en base a las individualidades que tiene y creo que mañana, por el lugar que nos encuentra, por el momento del campeonato, la diferencia que tenemos, va a ser un partido donde obviamente esa individualidad iban a tratar de salir a marcar diferencia y nosotros por nuestra parte vamos a tener que contrarrestarla y hacer nuestro mejor esfuerzo para ganar el partido. Entonces la formación va a ser con Matías Dituro, la portería, José Pedro fue en salida, Germán Lanaro, Benjamín Kuzhevich y Estefano Mañasco, eso es la defensa. Ignacio Saavedra y Luciano Huet van a ser los dos del medio para dejar a los tres de salida, Marcos Volados, Diego Buena Nota, Andrés Vilches y el Sacha Sáez que va a ser el único hombre en punta. Definía Dolonce y también definía el resto de la citación que va a llevar Beñat San José para enfrentar a la U mañana. ¿Cómo entendemos, Toño Prieto, esta formación que nos plantea la Matelana López para el clásico universitario mediodía en el Estadio Nacional? Bueno, sostiene a Fuenzalía como lateral, como lateral, va a sostener a la dupla Huet y Saavedra, sostiene a los que vinieron de afuera y que no habían jugado por largos meses, a Volados y Vilches, les vuelve a dar esa confianza luego de la victoria que tuvieron frente a la Universidad de Concepción. Creo que apuesta además por generar jugadores de bastante experiencia. Mañasco a la izquierda puede ser un flanco débil, como siempre, el que no está acostumbrado a jugar en su perfil, ahí siempre tú puedes tener cierta debilidad. Vuelve Lanaro, que había estado fuera, vuelve en un clásico, y vuelve frente a un Angelo Enrique que volvió a recuperar la velocidad, lo vi muy rápido. Pero, bueno, son los nombres, es lo que hay, es lo que tiene, es lo que tiene Beñat. No, pues no, pues no, pues no, aquí tiene más de lo que tiene, o sea, opta por una formación donde ratifica dos jugadores que tuvo durante mucho rato afuera, todo el segundo semestre afuera. Es lo que tiene. No, pues, ¿y Munster? ¿No voy a llorar por Munster? Por Munder. Por Munder, perdón. Renato está en la actuación. No puede ser Munster. Pero ya lo tiene afuera, ya lo había dejado afuera en el partido anterior. Pero a ti te da lo mismo. No, 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 no. Llama la atención todo. Llama la atención que... Deja a los jóvenes afuera. No, no, pero más que eso, o sea, más que dije a los jóvenes, el que normalmente hay una cuestión de primero de fondo futbolístico, que hay jugadores que la tienen, aparentemente lo tienen más aprendido, porque llevan más tiempo, porque si bien es cierto, la primera rueda fue mucho de carrusel y mucho de para tírria de Toño, pero el segundo, la segunda parte fue como mucho más estable en ese sentido. Recitar al equipo, la norma de recitar al equipo. Y era como, estos me entienden lo que quiero hacer. De pronto ponía buena nota en la orilla y después lo cambiaba al medio, lo mismo con Munster, lo podía cambiar de orilla, pero en general la estructura era igual. Pero que ahora haya cambiado los nombres así, me llama la atención. No, de verdad que no, yo no lo esperaba. Yo puedo recitar al equipo católica cuando me digan cuál es el equipo católico campeón del 2018, lo voy a recitar, pero lo voy a recitar con Rebolleo de lateral derecho, lo voy a recitar con Fuenzalía por la banda derecha y con Munster por la, con Munder, por la banda izquierda. Pero si me meten a Vilches y a Volados en las últimas fechas y de manera consistente en dos partidos consecutivos contra el principal adversario de la lucha por el título y en un clásico universitario, tengo que, tendría que entrar a reconocer que Beñat ahí vio algo que yo fui incapaz de ver, digamos. Él lo ve porque están los entrenamientos. Sí, pero yo creo que nadie lo vio. Sí, pero la semana pasada fue porque era lo que, ahí sí que fue lo que era lo que había, el tema es que lo proyectaba. No, claro. Sí, no, lo que pasa es que el equipo de la semana pasada es un equipo de emergencia, pero Beñat acostumbra hacer estas cosas que, de alguna manera, yo lo decía ayer, que le dan más importancia a la decisión técnica que a la continuidad futbolística. Aquí, este es un equipo de Beñat, es Beñat el que se juega la opción, es Beñat el que se juega una sorpresiva opción, y obviamente hay, hay una opción que es más que clara, que es darle una impronta muy personal al equipo que juega cada semana. O sea, yo, estando reullido, disponible, no entiendo por qué Baja fue en salida, siendo tan poderoso, el lado izquierdo de la Universidad de Chile. Y a mí me pareció que la lucha del mediocampo frente a la Universidad de Concepción, ni Vilches, ni Volados tuvieron una actuación. O sea, no es porque tú digas tuvieron una actuación descoyante en el partido pasado que repiten en este. Pero tampoco fue así, ¿no? Sobre todo Vilches, que hizo ya el eclipse del gol, pero el rendimiento tampoco fue tan brillante. Magda, ¿hay alguna lectura para esto de parte tuya, que está siempre ahí en San Carlos, y de parte del entorno ahí de los cruzados? Sí, que tiene relación también con lo que decía Beñat San José en la conferencia de prensa. Para este partido, él quería apelar al tema de la experiencia, porque, de hecho lo menciona también el Tapa, hoy hay muchos jugadores que obviamente no pueden negar que hay mucha ansiedad para este tipo de partidos, y sobre todo, considerando que van a quedar solamente después del partido con la U, tres encuentros para que la Católica a lo mejor se pueda coronar campeón. Está todo dado para que eso suceda. Entonces, quieren restarle un poquito el tema de la ansiedad de esto. Beñat San José decía, necesito jugadores de experiencia porque saben lidiar con este tipo de partidos, y no así los jóvenes que, por más que, claro, haya jugado, por ejemplo, el caso de Munder, haya jugado varios partidos, le puede salir un poquito más difícil el tema de la presión, de tener que generar jugadas, de ayudar a Buenanote, de ayudar al Sacha Sáez, etcétera. Entonces, a eso me parece que tiene relación por qué prefiere poner a volados y a Vilches, jugadores que no han estado en todos los partidos, de hecho Vilches, bien lo decíamos, no había estado citado a lo largo de toda esta segunda parte del torneo, y, claro, ingresa, lo hace bien, hace el gol, y eso también le genera darle, entregarle la confianza a Beñat San José para Andrés Vilches y que pueda ser parte de este equipo titular. Creo que es más que nada, en ese sentido, en el tema de la experiencia, de que han jugado este tipo de partidos y que pueden lidiar más fácilmente con la presión que cualquier otra cosa o algún tema futbolístico específico. Bueno, es una forma también de ver lo que tienen allá en San Carlos de Apoquento. ¿A ti el rendimiento de volado? Hoy, ¿me está mojando ahí? Sí, está ocurrido. ¿Quién está mojando? Es que prendieron las regaderas, dime. No. ¿Vas a prender los regadores, pero no la hacía la dirigente de San Carlos? ¿Estás espiando, Magdalena? ¿Estás despachando desde la cancha de San Carlos, Magdalena? No, no. De hecho, están jugando un partido amistoso. La gente que trabaja acá en la Católica estaba sentada y prendieron los regadores de uno G. Pero bueno, pero está tigrecito la cosa por allá no tanto. No, sí, sí, está caluroso. Veintiséis grados en Santiago está. Volviendo al tema de la Católica, yo creo que Beñat... No, no salió el tema de la Católica. Termina... No, los regadores está... Yo creo que Beñat termina haciendo lecturas acorde al plantel que va teniendo. Exigirle más. Yo creo que Beñat, en ese sentido, termina tirando la toalla y es lo que tiene. Lo que tiene está llamado al esfuerzo. No, Postoño. No es un equipo de grandes luces. No es lo que tiene. ¿A ti te parece bien que saque a los jóvenes porque esté un partido de más experiencia? No, yo no tengo nada con las edades. Yo creo que si Mundar tiene diecisiete o quince o dieciocho o veintidós... ¿Y rollo? Yo creo que ahí, ahí donde el entrenador tomó decisiones y toma decisiones apostando que este es un partido, él cree que es para jugadores con más experiencia. Pero para bien o para malo, para... Te digo una cosa, pero... Es la apuesta que él va a hacer en cancha. Pero la apuesta yo creo que no está pensando precisamente en volados. No, yo creo que sostener, para mi gusto, sostener a Vilche ya volado, para mí sigue siendo un riesgo. Sigue siendo un riesgo. Para mí, volado jugó mucho mejor que Vilche. Sí. Volado jugó mucho mejor que Vilche. Pero lo que va, para mí, para mí, lo que sostiene a... A ver, esta... No es que, oye, es que va a mantenerlos. Lo que pasa es que hay un jugador que privilegia, y ese es el Chapa. El Chapa lo pone de lateral, porque quiere proteger esa zona, porque sabe que se le puede meter Soteldo, que en algún momento, si hay un cambio de frente, o se cambian de posición, te puede agarrar a Arancibia. Yo creo que por eso, ahí es lo que está protegiendo Beñal San José. Y por defecto, por defecto vienen los otros nombres. Con el de Mundo, con el de Mundo, te la doy. Eso yo no lo entendí. Sobre todo ahora que está afuera. Es que, Rodrigo, si juega, si juega Fuenzalida, juega Fuenzalida un poco más adelante que Rebollido, o sea, tiene Fuenzalida y Rebollido para esa zona. O sea, Fuenzalida colabora mucho más, pero muchísimo más que Vilches. Por ejemplo, la recuperación, la cobertura de Soteldo. Entonces, lo que me llama la atención a mí, es que en este privilegio raro, si lo tomamos así, de poner a los jugadores que tienen más experiencia, primero, priva a dos cabros que tienen una proyección enorme en la Universidad Católica, de jugar un clásico, que yo creo que es lo importante. Vilches y Volado se van, igual. Ganen o ganen la Católica, hagan un gran partido mañana, yo creo que se van a ir igual. Entonces. ¿Una recta final gloriosa no se salvan? Yo creo que no, si están a préstamo, ya está todo, está como todo escrito. Entonces, precisamente, porque Soteldo puede ir por la izquierda, lo decíamos ayer, hay que ratificar la posición de Soteldo, si Soteldo va por la izquierda de la retaguardia, perdón, por la izquierda del ataque de la Universidad de Chile, sirven más Rebollido y Fuenzalida, que fue en salida metido al fondo. Pero, ojo, hace un solo cambio en relación al partido pasado, que fue la salida de Boboril, y entra Lanaro, o sea, lo demás lo sostiene, lo sostiene, habrá quedado conforme, creerá que son los nombres para este partido, de una alta exigencia, y después los tendrá a los otros como alternativa. Fuenzalida, yo comparto con el polaco, fue en salida, tiene la opción de tener un, de hacer duelo con Soteldo, o sea, ese va a ser el gran duelo del partido, o sea, el uno contra uno de Fuenzalida y Soteldo. Veremos si Soteldo consigue desequilibrarlo, pero también veremos si Soteldo consigue sostener cuando, cuando Fuenzalida salga y vaya, vaya al otro lado, o eso también le va a exigir a Soteldo, o a la U, le va a exigir tener, tener ciertos reguardos, porque Soteldo no, no retrocede mucho. Ahí está entonces la opinión de nuestros comentaristas. Magda, vuelvo contigo a San Carlos, algo más. Magda, es muy importante la, la madurez, la madurez no ahora, la madurez de siempre de Fuenzalida, en términos de apagar, de apagar el incendio que habitualmente se enciende antes de los partidos trascendentes de la Católica, y esta suerte de persecución, que denuncian siempre contra cualquier cosa. La reacción que habían tenido frente al al infumable rumor de que iba Mauricio Pinilla a a la Universidad Católica en la próxima temporada, había aparecido un despropósito ayer, un despropósito a todas luces, que el Chavo Fuenzalida vuelve a poner donde corresponde, ¿no? Y otro punto, si si dan un jugador que uno presume inmediatamente que es que que no corresponde, ¿por qué eso, por qué un jugador que eventualmente pudiera llegar a un club, puede destabilizar al equipo? No, a mí de verdad no, no me... Es rara la lectura... ¿Sabes por qué? Pues si tú me dijeras... Pero viene muy del hincha en todo caso, yo no tendría que plantear si hiciera cargo en la semana. No, absolutamente, pero mira, si tú me dijeras, ¿sabes qué? Viene aquí, viene Sultán, por ejemplo, y dices, ¿sabes qué? Yo tengo información... ¿Sultán el perro? El perro, claro, espero que no esté hoy día. Te odio. Imagínate que dice, ¿sabes qué? Yo tengo información de que es Nahola y es que Pacase, se odian, el otro día se agarraron a combo y la cuestión y no se supo. Eso me podría parecer una cuestión más... Eso desestabiliza. Desestabiliza, claro, le están buscando ahí una cosita, pero de una cuestión externa, ¿sabes qué? ¿Podría llegar un jugador? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver con desestabilizar un equipo? ¿De adónde? ¿Por qué la llegada de un jugador, que claramente no va a llegar, podría desestabilizar un plantel? No entiendo. Y más si se supone que no hubo reunión, que la dirigencia lo desconocen totalmente. O sea, ¿de qué? ¿Acusarte de qué? No, la verdad que no le... Bueno, pues, si hubo reunión, claro, a lo mejor puede alguien abrir los ojos un poco más, pero si no pasó nada... Sí, pero de plantel... Sánchez, ¿sabes puede abrir los ojos? Me trajeron recién y me van a traer a Pinilla. Pero, Toño, es como que se habláramos de gente que no cacha nada de fútbol. O sea, imagínate cómo estaría desestabilizado el plantel de Real Madrid si todos quieren llegar ahí. O sea, no, mira, me están anunciando lo que viene y no sé qué cosa. ¿Cómo estaría el plantel del Manchester United con todo lo que se ha hecho en la última vez? Además, tengo una cosa, en un plantel así, en un plantel de un equipo grande como Católica, tú sabes que los nombres siempre están, siempre te van a traer jugadores, siempre va a haber algún, y ni siquiera uno, dos o tres nombres que van a estar, que van a traer para llegar en tu puesto. Eso lo sabes. Es un equipo que tiene que estar acostumbrado a eso. Entonces, no sé. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno por el Chapa. Una vez más, un gallo ultra inteligente. Y finalmente hay un, hay un, hay alguien que se siente candidato en uno de estos clásicos. Nadie, nadie se siente, nadie, nadie nunca es candidato a ganar los clásicos. Todo siempre es el otro, le da la transferencia. Está bien, eso es una autoexigencia que no existe. A mí me sigue dando vuelta la, todos los conceptos lanzados en la Universidad de Concepción, que fueron a jugar una final contra la Católica, y el mensaje era que ellos casi iban pasando por afuera del estadio y tenían que jugar un partido que podía significar un título. Me parece que, que la autoexigencia también sirve para, para mejorar niveles y para, y para, y para mejorar los rendimientos, sobre todo. Magda, querías agregar algo tú desde allá. Sí, que en, lo que más pudo haber desestabilizado al equipo, más que lo de, de Vinilla, es el tema que sonó de, de Vinilla San José, que se hablaba que podía ir para afuera, que podía ir a Colo-Colo, que había tenido ya un contacto con Colo-Colo, eso se entiende más, y es a lo que le quiere bajar también el perfil, el chapa fue en salida, y diciendo lo que en verdad todos los jugadores dicen, casi todos los jugadores que están muy enfocados en este final de campeonato, en ganar los partidos que restan y coronarse campeones. Si se va, se va en otro año, todo que sea. Que puede ser, si sale campeón. Pero, hombre, si Católico y Colo-Colo están en la misma lista para la NFP, o sea, se han juntado tantas veces para cordialidad, ¿no? Para cambullonear el tema y el cuento. Alguien, Juanito Tagre le habrá preguntado a, a don Leonía, oye, de verdad quería, quería bañar. Eh, o sea, hay tanta, hay tanta forma de. Sí, no me he dicho. Magda, cerremos el reporte de la Universidad Católica desde San Carlos al aire libre. Sí, que yo ya les contaba que están concentrados ya los jugadores en este momento, completan la citación, eh, el arquero suplente Miguel Vargas, el Catuto Rebolledo, el Guaso Álvarez, que estaba, fue uno de los más, eh, prendidos, por decirlo de alguna forma, en el, en el banderazo, con banderas incluso, saltando, estaba el hijo de Buenanote también, César Munder, Jaime Carreño, Diego Valencia, y David Llanos van a ser los citados también para el partido de mañana. Chao Magda, que te vaya muy bien, cuidado con los regadores. Que estén bien. La información de la Universidad Católica al aire libre en cooperativa. En al aire libre, tu opinión es importante, te escuchamos en el más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. ¿Cuál va a ser el resultado del clásico de mañana? ¿Quién va a ganar? La U, la católica, ¿Te suena más un empate? Eso es lo que queremos que nos comentes también, ¿Qué esperas del duelo? Más cinco seis nueve siete ocho 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 cero siete setenta, mensaje de voz a través del WhatsApp, ahí te queremos escuchar. Y para leerte, para eso está el hashtag la cooperativa. Este sábado en el nacional, el imperdible clásico universitario, es partido único de experto, la U, la UC, Toño Prieto, jueguesela. Me la voy a jugar por un empate. Y si le ponemos. Mira, pero mira, si le pone diez luquitas, mira lo que pasa. Eso solo lo puedo explicar la plata. A ver. Veintinueve mil pesos. Ah, ahí sí. A ver, ahí está ahí. Él todavía está pagando cuentas, yo creo que privilegia, privilegia la plata. Recuerda el factor de pago, el que está vigente al momento de tu apuesta, abre tu mente a otros deportes, experto, juegue. ¿Cómo está el estadio nacional para recibir este partido? No hubo banderazo azul, se suspendió, recordemos que Franco Delca, ya no. ¿Qué hay en este tipo de ceremonias? Se pierde un día de entrenamiento, fue lo que dijo hace un tiempo atrás. Así que el banderazo de los azules será en otras circunstancias. El nacional, ¿cómo espera el duelo Ibovay? Impecable, impecable está el estadio nacional. Hoy día se realizó la tradicional revisión del coliseo de Ñuñoa, encabezado por la intendenta Carla Rubilar, también estaba la ministra del deporte por incantor, gente de la Universidad de Chile, Pablo Silva, Felipe de Pablo, jefe de operaciones, así que de los distintos estamentos que van a estar involucrados en la jornada de mañana, todos aprobaron al estadio nacional y además anunciaron las correspondientes medidas de seguridad, las cuales van a acoger este encuentro. Cuatro, cuarenta y cinco mil doscientos ocho espectadores, va a ser el aforo para la jornada de mañana, dos mil doscientos sesenta, entradas para la gente de la Universidad Católica, que va a tener que ingresar como es habitual, en un horario distinto al cual lo hacen los hinchas de la Universidad de Chile, de nueve a diez de la mañana, a diez y media en rigor, va a ser el ingreso de los hinchas cruzado, mientras que los de la U van a poder ingresar al estadio nacional a eso de las diez de la mañana. Va a haber un refuerzo tanto en el transporte público, tanto en el metro, como en las micros que puedan dejar a los distintos espectadores en la periferia del estadio, así que catalogaron como un positivo la reedición en esta jornada al estadio nacional. Escuchemos a Carla Rubilar, intendente de la región metropolitana, quien habla sobre el aforo, las expectativas que tienen en la jornada de mañana, y además, si de alguna manera sacaron alguna elección en relación a lo que pasó en el último clásico que se disputó en la capital, como lo fue el partido entre la U y Colo Colo en el estadio monumental. Lo que pasó efectivamente en el estadio monumental es algo que ha sido bastante puntual y que fue sancionado con dureza. Nosotros hemos tomado todas las medidas en este clásico universitario, vamos a tener cuatro anillos de seguridad con carabineros, además de toda la ayuda municipal de los inspectores municipales, va a haber cámaras en el sector de Grecia. El mensaje es claro, la violencia no se tolera, porque este es un espectáculo familiar, y sabemos que la gente lo entiende así porque hemos aumentado de forma sustancial la visita de la familia al estadio, y eso ha sido de forma sistemática, y este es probablemente va a ser el clásico universitario más masivo de los últimos años, y eso significa que la familia tiene claro que hemos tomado todas las medidas y que mañana en el estadio nacional pueden ser completamente bien recibidos sin ningún inconveniente. Ya también habló Pablo Silva, director y gerente de Azul Azul, que se refiere a que en la Universidad de Chile regularmente que les toca organizar este tipo de eventos, los clásicos, tanto la U contra Colo Colo, la U contra la Católica, siempre lo hacen de buena manera. Ahí está entonces lo que lo que dijo Pablo Silva, el ejecutivo de la Universidad de Chile, a propósito a propósito de esta organización de del partido y de la expertise que tienen además los los azules y la gente del estadio nacional para dueros de estas características. Habló la intendenta que era el más masivo por la cantidad de digamos que está autorizado. Pero quisiera tomarme las palabras del intendente, Toño, a ver, porque habla de la familia, jugar clásico a las doce del día, antifamilia, por favor échele bloqueador a los niños, ya, si va a llegar a su niño échele mucho bloqueador porque pega muy fuerte el sol. A las doce del día no es un horario lógico ni natural para jugar al fútbol. Para jugar al fútbol puede pasar, pero no para presenciar el fútbol. Usted va a llegar a las diez de la mañana al estadio, once de la mañana póngale una hora ante el partido y se va a quedar hasta las dos y media en el estadio bajo un sol fuerte. Hágale caso a la intendenta si es por la familia y éche ese bloqueador. Todas las medidas de seguridad que se han tomado, los cuatro anillos y todo el cuento, yo no me lo compro porque es un facilismo jugar el fútbol a las doce del día. Es un facilismo para la autoridad policial y es un facilismo para la autoridad política. Eso no es correcto en los tiempos que corren. No se puede jugar al fútbol en Santiago, en el estadio nacional y un clásico a las doce del día y mientras eso acontezca va a ser una anormalidad. En medio de la normalidad trata de protegerse, por favor. Estamos debiendo la palabra del ejecutivo de la U y vos, ¿no? Sí, Pablo Silva, quien habla sobre la buena organización que ha tenido la Universidad de Chile de este tipo de eventos. La idea que tenemos que mañana a partir de las nueve de la mañana la hinchada y cita puede hacer ingreso al estadio y nuestra hinchada a partir de las diez. Qué importante recalcarlo que normalmente el estadio se abre una hora y media antes del inicio del partido. En esta oportunidad el estadio se abrirá dos horas antes del inicio del partido para que la gente venga, se venga con tiempo, habrán actividades en todo este periodo de espera del partido. Así que los invitamos a que se vengan temprano, se vengan en familia y tengamos una excelente previa. Siempre hemos trabajado de la mejor manera posible para que la Universidad de Chile organizen los mejores clásicos. Hemos tenido una muy buena manera de organizarlo afortunadamente y con mucho trabajo previo. Hemos tenido clásicos impecables y esperamos que el de mañana no sea lo similar. Ustedes lo decían, qué cosas puede llevar la gente, por ejemplo, para el estadio, que no se le vayan a quitar el lantraje en uno de los cuatro anillos de seguridad que van a ver en la periferia del estadio. Bloqueador. En cuanto a artículos personales, bloqueador, cepillo de dientes, cosméticos, medicamentos, paraguas y sombrillas. Esas cosas no se las van a quitar al entrar del estadio. Así que vayan, llévenlas con seguridad. Yo siempre voy al estadio con mi cepillo de dientes. Pero si no vas a almuerzo, hombre, tenés que almuerzo. ¿Tú no te vas a los dientes? Después de almuerzo, se la repartió a las doce. Pero te comiste el sándwich, te comiste el sándwich, llegáis a la casa, los limpios baños del estadio naturales, te vas a los dientes. Yo he visto gente lavándose los dientes en el estadio en el entretiempo. Yo también. Por eso. Oiga, la radio de piel se puede llevar para escuchar la cooperativa, ¿no? Sí, por radio de piel y también radio digital y todo. Banderas también se pueden llevar, no superior a uno por uno coma dos metros. No, y vos estás que arreglado, no podés llegar a radio de piel porque la pila no se puede. La pila, la radio podés llevarla, la pila no. La pila no. No se puede escuchar radio, entonces. A estas alturas, ¿puedes escuchar radio en tu celular? ¿Puedes bajar la aplicación de cooperativa? Sí, pues es muy buena. Sí, porque cooperativa la carta, acá la tengo. Exacto, y si no, cooperativa.c. Sí, señor. En el celular. Mamaderas, pañales y otros artículos para lactantes, está detallado acá. Todo esto lo pueden encontrar en www.leyifutbol.cl. Todas las cosas que puede llevar y las que no. Se puede llevar mamadera, pero con leche, ¿no? Sí, por. Sí, sí, ojalá en polvo. Alimento liviano en peso, pan, fruta picada, galletas, chocolate, humo en bolsa. Ya llevamos la leche en polvo en la mamadera, ¿y qué hacemos con ella? No sé, pídase, hay un nervioso. Hay... ¿Qué tiene que hacer? Ah, en la galería abundan los servidores. Usted ya está haciendo el curso, ¿no? Para la leche en polvo. No, no, muy lejos de eso. Ah, pero Toño Prieto, basta de eso, siempre lo Siempre lo mismo. ¿Qué no se puede llevar? Para que la gente esté clara. Ya. Bombos no autorizados, punteros láser, banderas o lienzos cuya superficie sea superior a uno por 1.2 metros, piedras o palos, evidentemente, bengalas, fuego artificial, petardo explosivo, productos inflamables, corrosivos u otros similares, de similares características. Eso es lo que no se puede llevar. Así que, lo demás, no se lo van a quitar en uno de los cuatro anillos de seguridad que ha dispuesto la Intendencia para la jornada de mañana, donde, insistimos, va a haber un aforo de 45.208 espectadores, 2.260 serán los boletos para la gente de la Católica, que va a poder ingresar de la 9 hasta las 10.30, y además, no se permiten hinchas cruzados, los cuales tendrán su ingreso por la avenida Maratón Norte. Además, se van a reforzar la línea 5 y 6 del metro, principalmente la estación Ñuble de la línea 5, y estación Estadio Nacional de la línea 6, y los recorridos 506, 507, 501, para poder llegar al reducto de Ñuñoa. Ivo Bay contándonos cómo se está preparando el Estadio Nacional y el entorno para el duelo de mañana entre azules y cruzados. Una pregunta, Ivo, que siempre me fascina en este tipo de casos. ¿Está sellado el Estadio Nacional? ¿A qué hora se sella el Estadio Nacional? En la tarde. En la tarde se sella, ya. Sí, en la tarde. Ya no se permite ingresar más. Me encanta la U. Ahora, sin el banderazo de la U, el sellado va a ser más fácil. Más fácil, sí, sí. Ivo, no sé si te pongo en aprietos, pero estos 45.209, a espectadores autorizados que 208. 208, que contaste recién. ¿Cuánto fue, anteriormente, eran cerca de 36, 37? ¿Tienes tú esa cifra? ¿En cuánto aumentó el aforo? O sea, digamos que el aforo este es el máximo que se le permita al Estadio Nacional, que las veces anteriores se había permitido, no sé, un aforo de 40.000 personas, de 42.000, pero de 45.208. Este tengo entendido que es el aforo más grande que ha tenido el Estadio Nacional para este tipo de partidos, y además desde su remodelación en el año 2010. Sí, no debería haber colchón, o sea, no deberían haber tribunas colchón, digamos. Exacto. O sea, es un 45.000. Va a haber una de techo, va a haber una que va a ser de hinchas de Colo Colo. De la Universidad Católica, que es la de la Universidad Católica. mixta. Pero en la tribuna oficial. Va a haber un espacio mixto donde van a ir, creo que niños de escuelas de fútbol, de ambos equipos. Pero el colchoncito desocupado seguramente va a haber algo muy pequeño. Va a haber algo mínimo, sí. Debería ser en esta oportunidad. El cepillo de diente, aclaremos, tiene que ser cepillo de diente manual. Es decir, el cepillo eléctrico no. La pila no puede llevar. Porque tiene pila. Sí, exacto. Ya hemos aprendido con ello hoy día. Sí, digamos que, claro, va a haber un sector donde va a estar solamente gente de la Universidad Católica. Entre ese espacio y la Galería Norte va a haber hinchada mixta y además de la tribuna preferencial donde también siempre se le da boleta al equipo que va a visitar a la Universidad de Chile, al Estadio Nacional. Además, localidad de Galería Norte, Andes y la Sur. Y además de la Tribuna Pacífico, son sectores para la gente de la Universidad de Chile mañana. A partir de las 10 pueden ingresar los hinchas de la U. Y Bobay y toda la coordinación para el clásico de mañana sábado desde las 10.30, transmisión del Aire Libre en Cooperativa. Que te vaya bien. Vale, un abrazo. Que estén bien. Chao. Con mente de bar, se la juegan al Aire Libre en Cooperativa. Con esta oferta de Easy podrás renovar las paredes de tu cocina, baños y logia al costar solo 3.590 pesos al metro cuadrado de cerámica marmoleada gris. Aprovecha ahora esta oferta solo en Easy y en easy.cl. Easy, vivamos mejor y maneja con Shell Rimula y gana por la compra de un balde de lubricante Shell Rimula R6, R5, R4 o Shell Spirax S4 TXM. Lleva gratis tu jockey de colección. Y la hizo fácil, fácil, fácil como el nuevo portal de clientes de Chilena Consolidada. Haz todos tus trámites de forma rápida y simple en www.chilena.c. El nuevo portal de clientes lo más fácil era hacerlo simple. ¿Cómo opina la gente, pelotazo? Con el hashtag La Cooperativa y mandando mensaje de dos al WhatsApp al más 569-78-8807-70 y les queremos contar algo más. Tenemos entradas dobles para el clásico de mañana entre la huila católica. ¿Cómo se la gana? Muy simple, ingrese a Cooperativa en Facebook, ahí está el streaming, nos puede ver a todos con lindas camisas. Bueno, comparta el posteo y va a estar participando para ir mañana a alentar a su equipo favorito al clásico 187. Hola, amigos de Cooperativa. Hola. Lógicamente, gana La Católica. La Católica sí o sí gana mañana y ya nos soltamos alterar la corona y celebrar nuestro campeonato. Merecido, gran equipo, igual que ustedes, un gran equipo, me acompaña durante todo el día en Cooperativa, así que sigan adelante. Y grande La Católica. Vale, gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Vega, vivo acá en Miami. Y bueno, espero que La Católica gane este fin de semana para que se acerque cada vez más al título y no termine segunda, como ha pasado en nuestra ocasión. Ahí están los mensajes de vos en el WhatsApp, en el más 569-788-80770. Datazo. Nos metemos al baú entonces, tenía la duda el Toño, lo planteaba Ibovay, mañana van a haber 45.207 personas. En el siglo XXI se han jugado seis clásicos con más de 40.000 espectadores, todos en el Estadio Nacional. El último, que tuvo más de 40.000, fue el 1-0 con gol de Pizarro el año pasado. Luego hay que retroceder al 2016, el 3-0. Ese equipo de Mario Salas que revivieron el torneo para poder ser campeón de la apertura 2016. Antes, 45.000, el clásico suspendido por el rollo de papel que le cayó a Fernando Meneses. Antes de eso, las voleas, la volea digo de Gary Medel, el 2-1 del 2007. Y antes de eso, la llave, que fue la final, de la clausura 2005, donde hubo 46.000 en la ida y 54.000 en la vuelta. Así que pocos partidos, qué bueno que al fin el Nacional parezca algo lleno. Ya sabremos de la 1-2 del corte, al aire libre en cooperativa. Les gustaría todo el día. Ya siguen los capos de al aire libre en cooperativa. Mi amor, después de todo lo que ha minado juntos, llegué al punto que estaba esperando de comprometerme. Y como gesto de eso, me compré unos Relaxed Fit de Skechers para seguir caminando a tu lado. Un hombre decidido se compromete con su comodidad. Por eso camina Relaxed a todos lados con Relaxed Fit con Aircool Memory Foam de Skechers. El calzado ultraligero con mayor espacio interior para que descanses mientras caminas. Cómpralos en Skechers.cl y en tiendas a lo largo del país. Skechers Relaxed Fit, la comodidad que estabas esperando. Despacho y cambios, gratis. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que con autóctones de finas hierbas autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En veinticuatro cuotas sin interés por un monto de hasta diez millones de pesos. En veinticinco a cuarenta y ocho cuotas con tasa preferencial de cero coma sesenta y cinco por ciento. Infórmate en BCI.cl. BCI, seamos diferentes. Cae de cero coma setenta y seis por ciento calculado bajo un monto de compras de cinco millones de pesos en veinticuatro cuotas. Costo total del crédito cinco billones treinta y nueve mil seiscientos pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en triple doble de punto esbif punto cl. Tú, camionero, que enfrentas largas jornadas en la carretera, sabemos que menos paradas inesperadas significan más tiempo con tu familia. Por eso, Shell Rimula fue desarrollado para que viajes más rápido y sin complicaciones. Lubricantes Shell Rimula con tecnología Dynamic Protection Plus. Trabaja tan duro como tú. Aprovecha ahora y por la compra de un balde de lubricantes Shell Rimula R6, R5, R4 o Shell Spyrox S4 TXM lleva gratis un increíble toque de colección. Infórmate más en nuestras redes sociales. Shell Lubricantes Chile o en Shell punto CL. Este es sin duda el mejor club del país. Aquí están los mejores cracks, los verdaderos expertos que mejoran los hogares. Así es Don Titi, el Club Mundo Experto de Easy ha demostrado ser el único donde accedes al mejor precio de Chile y al único donde tú eliges la categoría con descuento. Hay que inscribirse hoy mismo. Pero que gurú Don Titi, porque además en Mundo Experto los descuentos sí se acumulan con otras promociones. Si eres profesional de la construcción y mejoramiento del hogar, inscríbete en mundoexperto punto CL. Mundo experto, el club donde tú eres la figura. Easy, vivamos mejor. Oye, oye, ¿qué están regalando en la ferretería al frente? Jefe, no están regalando nada. Ahora venden ese cemento del saco verde. ¿Cuál es el cemento del saco verde? Transex, pues jefe, si yo le dije que lo trajera, ese más fuerte y mucho más resistente. Ya. Averíguame al tiro que tengo que hacer para vender el cemento del saco verde. Cada vez somos más los que vendemos cementos transex. Conoce cómo ser parte en triple W punto empresas transex punto CL. Cementos transex, más fuerte, más resistente, exígelo en tu ferretería más cercana, empresa cien por ciento nacional. ¿Cuál será la sorpresa? ¿Quién será el mejor jugador? ¿Quiénes llegarán a la gran final? Este mes se harán miles de análisis, pero en análisis de agua, solo uno gana por goleada. Hidrolab, es capacidad de respuesta, confiabilidad, tecnología y servicio. Hidrolab Chile, Hidrolab Colombia e Hidrolab México, un equipo de análisis de temer. Está claro, Hidrolab, con veinticinco años de experiencia, sabemos de aguas. Camiones Chevrolet, te quiere hacer una increíble invitación. Ven ahora por tu camión serie N o F y págalo en febrero. Tenemos unidades carrozadas listas para el trabajo y con precios increíbles, como en el modelo NQR nueve diecinueve ABS, con capacidad de carga de seis mil trescientos cincuenta kilos, que tiene un bono de tres millones de pesos, IVA incluido. Visita nuestra red de concesionarios, camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. ¿Te gustaría oír en directo el famoso jaca de los Maori All Blacks en Chile? Este sábado diecisiete de noviembre, el sueño será realidad. Copa Vice. No te quedes fuera, dé el choque contra nuestros cóndores. Entradas disponibles en triple doble B punto ticket plus punto CL. Auspicia KIA. Veinticinco grados. Veinticinco grados en Santiago. En Enel X encontrarás productos y soluciones en aire acondicionado con la asesoría y respaldo de los expertos. Descubre más en tienda en el punto CL. El clima de tu ciudad nunca es el mismo, pero dentro de tu hogar puedes mantenerlo como tú quieras, con los equipos y las soluciones de aire acondicionado que tiene Enel X. Encuentra en tienda en el punto CL los mejores productos con la asesoría y asistencia que te brindan nuestros expertos. Infórmate más llamando al seiscientos dos mil trescientos doscientos y compre en tienda en el punto CL. Cooperativa. Dos cuarenta y siete minutos. Dos cuarenta y siete minutos. Cuatro cuatro dos tres cinco dos cero tres cero tres cuatro cinco seis. Al aire libre en cooperativa. La proyección que hacen para el duelo de mañana. Desde las diez treinta la transmisión de cooperativa Universidad de Chile, Universidad Católica. Opinan con el hashtag la cooperativa. Y también del torneo, por ejemplo, Gabriel. La verdad, este campeonato tiene mucho más entretención en la parte baja de la tabla. Podrían hacer un análisis de los equipos que luchan en el fondo y se enfrentan, enfrentan, digo, entre sí este fin de semana y ahora vamos a ver la programación cuando llegue el perro pulgoso. No va a llegar. El perro literato se andaba en la feria del libro. ¿En serio? Va a venir el perro. Si no sabes. Aquí está. Le pidieron un prólogo parece. Mire, pero mire, mire. A ver. Pauta. Un punto número doce. ¿Qué es? Sultán desde la filza, dice. No. Miren el perro. Es escritora. A lo mejor está firmando. Pues capaz que esté en la firma del libro. Sí, sí, sí. ¿A qué más dice la gente? Y Alberto dice, digan la tabla que se vaya. Lo peor que le ha pasado a Colo Colo en el último tiempo. Él no puede hacer más. Juega como él quiere, pero es un mal entrenador. Y por último, Michel se la juega mañana con un uno a uno entre la U y la Católica, lo que dejaría a los cruzados al menos a seis puntos esperando lo que hagan sus perseguidores. La U de Conci y Antoforado. En BCI quieren que tengas una preocupación menos en la educación de tus hijos. Paga con tu tarjeta de crédito BCI, matrículas o el arancel en diez o doce cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Y el chileno sabe que un buen asado de cordero está en Magallanes, así como también sabe que una viña con más de ciento cincuenta años de historia como San Pedro hace un buen vino. Gato, típico chileno. Y transex, hormigón a la velocidad de tu obra. Rapidez y flexibilidad, la mezcla de su éxito. Hormigones transex, empresa cien por ciento nacional. Más información en empresas transex punto CL. Fíjate que ya vamos a ir con la Chile, ¿no? Sí. Uno entiende que ayer entrevistamos a Jorge Guau y contextualicemos. Sí. Jorge Guau dijo que en su lista iba a poner en estudio el campeonato largo. Tal cual. Que a él le parecía que se podía retornar al sistema de campeonatos cortos si uno entiende que, al menos en los clubes grandes, con los goles y la U estén de acuerdo. ¿Ya? Ajá. Porque han tenido tres técnicos, cada equipo a lo largo de esta temporada, porque el campeonato largo no lo pucó nomás, porque no le resultó con la cosa de la Copa Libertadores. Lo que no se entiende es que la la católica esté de acuerdo. Lo que no se entiende es que la católica esté de acuerdo con la revisión del campeonato largo. Es un tema analizado. Que le ha sido tan favorable. Sí. Ahora que lo que dicen los directivos de católicas es que hablan y se les puede preguntar sobre ese tema. Nos vamos a la cisterna, nos vamos al Centro Deportivo Azul, la previa de la Universidad de Chile, sin banderas o como comentábamos, un elemento adicional que fue expresa solicitud de Frank Darío Cudelca, Francisco Caneo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Seban? Pero que se espera para la tardecita, siete y media, ocho, hasta las nueve en el momento de concentración de los azules. Lo que no quería Cudelca era no perder la jornada de trabajo, quería entrenar. Y la aprovechó, la aprovechó porque paró equipo, lo revisamos, lo contamos al tiro el equipo que va a poner mañana frente a la Católica, la PID papel, porque Herrera va a ser el arquero de los azules para mañana. Línea de cuatro hombres en el fondo, Rodrigo Echeverría, Cristian Vilches, Rafael Vaz y Matías Rodríguez. Va a ser la línea defensiva. Medio terreno para otros cuatro hombres que van a estar ahí. Yerco Leiva, Gonzalo Espinosa, Rafael Caroca, además de Francisco Arancibia, enganchado, vuelve el chamo, Jefferson Soteldo para dejar en punta a Ángelo Enríquez. Este 4-4-1-1 que hoy día plantó Frank Darío Cudelca, pensando en el partido frente a la Universidad Católica. Seba, ayer lo contábamos que Pizarro pelea contra la Católica y también contra los doctores. Se metió en la situación ayer, 19 jugadores. Bueno, generalmente son 18, son los 11 titulares más los 7 que van a la banca. No va a estar dentro del plantel. Hoy día va a Pizarro, no va a estar en la planilla. Mañana ya lo debería ratificar Cudelca, dependiendo de cómo se sienta para mañana. El edema que tiene es muy complicado. Tiene un edema en el solio de su pierna izquierda. No lo ha dejado entrenar con normalidad. Hoy día hizo muy poco trabajo Pizarro. Más que nada va por un tema anímico para apoyar a sus compañeros, para estar ahí con ellos, porque físicamente no está apto para jugar mañana frente frente a la Católica. Ya le dijeron los doctores a Cudelca, no está para jugar. Vamos a ver qué pasa con el argentino. Mañana lo decide, pero nos indican de acá que no debería estar entre entre los 18 de la planilla y sería el jugador 19 de la U para mañana. Ya, nos olvidamos entonces de David Pizarro pensando en en que incluso pudiera ser alternativa. Algunos decían si se enreda la cosa, si se complica, puede servirle para cambiar el tipo de juego a Frank Darío Cudelca, ingresar algunos minutos. Ya, al menos lo que nos dice Topito, es que no no va a tener minutos en la jornada de mañana. Sí, lo de Arancibia, tú lo das como como por detrás de Ángelo Enríquez, llegando por ese carril del del centro. Esa es la cosa. Como venió como ha venido haciendo Cudelca el último partido, sí. Ahí lo vas a buscar. Por la izquierda. ¿Cómo? Ahí lo ubica Cudelca, sí. Soteldo, sí. Soteldo. Soteldo más enganchado. Claro. O sea, Soteldo enganchado. O sea, no va por el costado. Va a sostener a Arancibia en esa zona. Es que Soteldo, lo ha dicho el mismo Soteldo, es más como un jugador libre. Sí se va a tirar a la izquierda porque ahí se siente más cómodo, pero va a chocar con Arancibia como ha pasado en algunos partidos. Pero te quiero plantear algo, porque cuando termina, cuando sale David Pizarro y después hace algunos cambios en el último partido Cudelca, quedó el mismo medio campo. Quedó Caroca, Caroca por el centro, Espinosa a la derecha, y Jerko Leiva más a la izquierda como tercer volante. Como tercer volante ante la ausencia de Pizarro, que era el que le estaba dando la salida más clara, lo ubicó a Leiva en esa posición para que tomara esa misma opción. Por eso te lo planteo. ¿Tú crees que hay alguna opción de que Arancibia vaya a la derecha y Soteldo a la izquierda? No, porque va a ir más libre Soteldo. O sea, no te puedo decir que Soteldo no se va a tirar a la izquierda porque lo ha hecho en esta posición nueva que tiene. Se puede tirar por la derecha, se puede tirar por la izquierda. O sea, a él le gusta jugar ahí. Claro, él tiene la libertad para moverse, él tiene Toño, él tiene la libertad para moverse dentro del campo. Cudelca ya le dijo, jugador libre, de tres puertos de cancha, con especie de media punta, y se va a ir tirando por los costados. Bueno, ha pasado que se ha tirado por la izquierda y choca con Arancibia, Arancibia se centraiza un poquito más, pero va a ir por ahí. Y por el lado derecho está Jerko Leiva, por ahí va a ir la buena en ese sentido. No sé si me entendiste. No, no, lo entiendo. El tema es que el Toño no está de acuerdo con eso. No, no, lo entiendo. Lo que pasa es que es mucho más especialista jugando a la derecha Arancibia y es mucho más especialista jugando a la izquierda Soteldo y es mucho más especialista. Pero recordemos que Arancibia es zurdo, Arancibia es zurdo, y cuando juega por la derecha, se le enganche, se le acaba la cancha, y por la izquierda anda un poquito mejor. Lo comparo con Jerko Leiva, o sea, la posición de Arancibia es puntero, Leiva va más como volante. Esa era mi comparación. A proteger la banda con Rodríguez también. Sí, lo que pasa es que la pregunta es si tú a tu mejor jugador lo sacrificas de posición o tiras a otro a esa posición. Yo creo que esa es la gran duda, diría. Yo creo que no. Para mí Soteldo, siendo un muy buen jugador, no lo veo, no lo veo de enganche. Menos con jugadores como Agüed y Sabedra ahí. Más complejos se harían, claro. Creo que tiene más incluso características el mismo, el mismo Leiva, que ha jugado además. No ha jugado de 10, pero flotando en esa zona. Terminó jugándolo todavía después que salió Pizarro, lo puso y en general, enganchó bien. Pero no, no sé. Ahora, yo creo que para mí juega con uno arriba. Yo creo que juega con dos arriba. Yo creo que Soteldo no lo va a poner de enganche, lo va a poner de delantero libre. Libre. Entonces, lo que pasa es que con Espinosa y Carmona resuelve el tema de la marca, tiene a los otros dos que van a ir por los costados. Yo coincido con el polaco, yo creo que no nos atirará la pelea a un mediocampo que se ha demostrado increíblemente eficiente en la Universidad Católica con Sabedra y con el Lule Agüed. Yo creo que Soteldo va a ser delantero, pero va a ser delantero sin posición fija. Que la U va a jugar con dos delanteros. Va a jugar un 4-4-2 en vez del 4-4-1-1 que nos plantea el topo. Mira, Soteldo, yo creo que por algo va al Chapay, en primer lugar, va a tener una labor bien especial. Porque tiene a un primero, porque tiene un tipo rápido ahí, un tipo que se le puede descolgar, estoy hablando de Soteldo. Y que además, el soporte que tiene atrás, es un jugador que juega con perfil cambiado. Entonces, si yo pienso en el, si yo soy defensor y pienso en el Chapafu en salida, digo, chuta, y si me agarra, y si me agarra atrás con Matías Rodríguez que está con perfil cambiado. Entonces, Soteldo yo creo que también va a tener una labor ahí importante. Por eso no lo veo tan como delantero. Yo creo que en algún minuto va a tener esas obligaciones defensivas. Lo mismo por el otro lado. Claro, que Mañasco sube mucho menos. Claro, que al mejor de los tuyos... Mira, desde ese punto de vista, con todo lo amarrete y conservador que fue Bozán, en el partido de Frente Católica, le puso a Guantelaf por el lado derecho a Mañasco, y tuvo muchísimos problemas el defensor de Católica. De hecho, con muy poca llegada la Universidad de Concepción, le generó mucho peligro. Yo no sé... Siendo Soteldo, no sé por dónde privilegiaría el... o sea, por dónde me iría, consecuentemente. Pero lo que sí sé es que Soteldo no va a ir al medio. No va a ir a la batalla del medio, porque al medio hay muchos. Hay muchos de la U y hay muchos de Católica, y a Soteldo no le conviene el 6. Por lo tanto, va a ser 4-4-2. El 1 contra 1 es lo mejor que tiene Soteldo. Pero con estos nombres podría armar varias organizaciones de juego. Kudelka, en determinado momento, si es que el partido no se le está dando, puede mandar a Soteldo abierto a la izquierda e ir a buscar el 1 contra 1 con Fuenzalida, puede mandar a la derecha a Arancibia, puede mandar a Jerko Leiva a jugar más cerca de Angelo Enríquez, como lo hizo en el segundo tiempo. O sea, tiene varias alternativas. Sí, pero me llaman... o sea, seamos honestos, aquí lo que va a prevenir en el partido, por lo menos en el arranque del partido, durante buena parte del partido, no va a ser como genera situaciones de gol, sino como las evitas. En eso está pensando la Católica y en eso está pensando la Universidad de Chile. O sea, no están pensando en cómo voy a complicarlo a ellos defensivamente. Están pensando cómo los neutralizo. Y en ese aspecto, me parece que la formación de la Universidad de Chile coincide con... coincide plenamente con las palabras de Kudelka ayer, que analizamos muy profundamente en términos de que jugaba como podía y no como quería. Y ese jugar como puedo es sencillamente, y además enfatizó, juego de manera práctica y ordenada. La Universidad de Chile va a ser un equipo práctico y ordenado mañana. ¿Adivina cómo quién? Como la Universidad Católica, que es un equipo práctico y ordenado. Mañana me tengo contigo, polaco, ¿no? Sí. Vamos a ver un partido práctico. ¿Tú también? Sí. Los tres vamos a ver un partido práctico y ordenado. Es que es lo que uno... Se ha acabado el tema de eso, claro. Un partido con muchas llegadas y todo. No creo que sea. De tan buenas primeras al menos. Claro, no vamos a ir a la feria, vamos a ir a... Vamos a ir a... Pero hay obligaciones en este partido. O sea, esto no... Sí. O sea, yo creo que el empate... El empate a la U no le va a gustar. Uno sabe lo que hay en el pasillo cuatro, lo que hay en el pasillo cinco, eso es una cuestión. Ordenadito. Sí, ordenadito. Sí, ordenadito. A la U el empate no le va a gustar. Si quiere llegar a Libertadores y si quiere tener alguna esperanza de acercarse al la semana pasada decíamos lo mismo de la Universidad de Conce y salió a jugar el empate. Sí, muy mezquino. Muy mezquino. No. O sea, yo no entiendo la Universidad de Concepción lo que hizo. Topito, algo más desde el Centro Deportivo Azul. Se fueron en autos particulares, en grupos de cuatro o cinco jugadores rumbo al hotel de concentración, almorzaron acá, ahora están descansando y en la tarde se espera que lleguen los instas de la U al hotel intercontinental para el último aliento. El que se fue muy temprano, dos y cuarto, el mediodía, Gonzalo Jara, dejó el auto acá, llegó en en su en su auto y luego se fue en un taxi. Gonzalo Jara, Jorge, no está citado. A no ser que haya algún lesionado en Seba, a no ser que la necesidad lleva a Kudelka a nominar a Jara, lo más probable es que sus últimos días, su último mes acá en la Universidad de Chile lo iba lejos de de la cancha y de los partidos del fin de semana. Le perdió toda la confianza al técnico, ¿no? Sí, aparte el el lunes después del partido de Copa de Chile frente a Palestino, Kudelka conversó con Jara, tuvieron un pequeño encontrón donde Kudelka le hacía ver los errores que había cometido, sobre todo en el segundo gol frente a la escuadra árabe y eso también hizo enojar a Gonzalo Jara, donde ya hemos comentado también, muchos jugadores del plantel dicen que la entrada de Kudelka al camarín no fue de las mejores. No fue muy receptiva a la crítica el el jugador el jugador de la uno. No, no le gustó mucho así que vamos a ver si mañana va al estadio, también son dudas que eso va a ser clave, ¿no? Sí. A ver el estado del compromiso, que es una señal nada más, pero eso te va a decir cómo está la temperatura ahí. Pero acuérdate que le importa eso, ya lo dijo la semana pasada. Chacopito, quedamos con línea abierta desde el Centro Deportivo Azul, te parece. Dale, que estén bien. Chao, chao. La información de la Universidad de Chile al aire libre en cooperativa. Tres de la tarde con un minuto. Vamos con la síntesis informativa del Centro Deportivo Azul, por la bandereta, se pasa al estadio municipal de la cisterna, Álvaro Luzán. Y de aquí a Valparaíso, porque han surgido dudas, interrogantes sobre si hubo contaminación por metilcloroformo en los episodios de intoxicaciones ahí en Quintero Puchuncabí, donde se encuentra José Luis Pérez. Buenas Buenas tardes, Álvaro. Recapitulemos un poco. El metilcloroformo, recordemos, es prácticamente un veneno en el aire y que esto fue detectado los primeros días de los episodios de contaminación acá en Quintero y Puchuncabí. Fue el municipio de Quintero, precisamente, que levantó esta información cuando recién llegaron estos equipos que eran traídos desde Estados Unidos para poder medir los gases en el aire. En ese entonces se informó que estaba el metilcloroformo como uno de los componentes, aunque en dosis muy, muy bajas, pero de todas formas era un veneno y que generó el temor de los habitantes y también las movilizaciones sociales a propósito de este componente en el aire. Lo que salió a explicar ahora la Ceremi del Medio Ambiente de acá, de Valparaíso, María Victoria Gasmuri, tiene que ver en cómo se tomó esa muestra y que esto pudo haber sido un error en medir este elemento. Acá estábamos frente a un equipo que era la primera vez que se usaba al aire libre para medir, había sido usado en capacitaciones y en las primeras mediciones de calibración en donde se estaban capacitando, por supuesto que Tecta tiene una librería 120 gases diferentes y detectó varios gases, pero producto de la misma manipulación o calibración no hay fondo, en el fondo podría haber sido o podría no haber sido. ¿Eso ya pudo haber un error ahí? Absolutamente, absolutamente. Lo que sí es claro y lo que ha seguido saliendo en las mediciones posteriores es recurrentemente los derivados de hidrocarburos. Eso que la Ceremi fue enfática en que es importante terminar este proceso de investigación para poder ahora sí determinar si es que existe este metilgluroformo o si es que existen algún otro tipo de componente y es por eso que se dice que es mejor hablar de derivados de hidrocarburo en el aire. Eso por una parte, pero por la otra también nuevos episodios que tienen que ver con contaminación. Acá hablamos del varamiento de carbón que se provocó en la playa de Ventanas durante esta jornada, situación que ya fue controlada por la Capitanía de Puerto de Quintero y se lograron levantar 80 sacos con carbón, también con sedimento que quedó ahí en la playa. Se está llevando también una investigación al respecto. La situación ya está controlada, pero terminó afectando una superficie de unos 50 metros en la playa de Ventana con este carbón que terminó ahí varado como parte de algún proceso industrial. Surge también noticia en la región de la Araucanía. El ministro de Interior anunció medidas en carabineros, también en la PDI, por este caso de los prófugos del caso Luxinger Macay. Claudio Orevalo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Sí, están concluyendo las actividades del ministro del Interior, Andrés Chadwick, aquí en Temuco, y en este marco se refirió a esta fuga de dos comuneros que fueron sentenciados a dieciocho años por el crimen del matrimonio Luxinger Macay, confirmando sumarios al interior de la PDI y también de carabineros. Esto porque no han podido ser notificados de su detención luego de que la Corte Suprema ratificara los dieciocho años de cárcel. Escuchamos al ministro del Interior. Con respecto a qué falló, estamos haciendo todas las investigaciones. Ambas policías la recibí ayer y se les exigió un informe acerca de cuáles habían sido los fallos o posibles fallos de el cumplimiento de la sentencia y de la detención de los señores Tancal. Y se ha abierto dos sumarios, uno en cada policía, para efectos de determinar las responsabilidades que puedan existir en el cumplimiento de esa sentencia. Una situación que catalogó como un grave error el ministro del Interior respecto de esta tardanza en notificar a estos dos comuneros mapuches, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche. Estuvo en Temuco y está todavía el titular del Interior, Álvaro, en la puesta en marcha de la Unidad de Inteligencia de Trabajo Conjunto, que reunirá a Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público aquí en la capital de la Araucanía. ¿Qué falló? Se pregunta el ministro interior. Enuncia sumarios entonces en Carabineros y en la PDI por esta situación derivada del caso Luxinger Macay. Todos los antecedentes, Sebastián, en cooperativa.cl. Álvaro Lozano y una nueva síntesis del diario de Cooperativa. Que te vaya bien. Nos vemos. Del deporte a las historias. De las historias a las noticias. Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día. Los análisis más confiables de Caceros al que sabe. Con 25 años de experiencia, Hidrolab es capacidad de respuesta, confiabilidad, tecnología y servicio. Hidrolab Chile, Hidrolab Colombia, Hidrolab México. Sabemos de aguas. Y cámbiate al prepago, claro, porque ahora los paquetes prepago traen más gigas y minutos. Compra tu paquete de dos, tres o siete mil pesos para que disfruten mucho más. Con claro, nada te detiene. Y Skechers Sport con Air Club de Marifón. Entrena cómodo y logra tu máximo rendimiento. Compra tu modelo favorito en tiendas a lo largo del país en Skechers.cl. ¿Qué opinas tú en el WhatsApp de Cooperativa? Te escuchamos. Oye, un gol que yo recuerde, era niño, me acuerdo, era muy chico y vi el gol que le hizo el Conejo Rosselli como una media chilena en el Nacional a la U. Creo que fue el año 74, por ahí 75. Ese gol, recuerdo de hacer el primer gol que vi de Católica a la U. Ahora vamos por el partido. Aguante, Católica, Católica gana 2-1. Gracias, amigo. Abrazo, que te vaya bien. Hola, muy buenas tardes, amigo de Cooperativa. Hola. Un abrazo al polaco, un abrazo ahí a todo el elenco. En el Clásico mañana yo espero un triunfo de la U. Creo que la Católica mañana se lo va a comer los nervios. Mañana creo que el Clásico es azul. Ahí está. Opiniones de uno y otro lado en el WhatsApp de Cooperativa. El más 569-788-880770. Ya sabemos de Colo-Colo, al aire libre. Al aire libre en Cooperativa. Con el fútbol como protagonista. Chilena Consolidada presenta Antitutoriales. Hoy, Beneficiarios. Para cambiar los beneficiarios de tus seguros, solo tienes que entrar al nuevo portal de clientes de Chilena Consolidada y hacerlo. Es así de simple y rápido. Un nuevo portal clientes Chilena Consolidada. Lo más fácil era hacerlo simple. Conócelo en www.chilena.cl Estefan, ¿te gustó el vino? Está muy bueno. Es que el chileno sabe. ¿Sabe lo que es bueno? Exactamente. La cazuela. Ahí me pillaste. Esa de la mamá de Iván Luis. Ah, de Maipú. ¿Y al curanto? Chiloé. Una vez me preguntaron a mí si Chiloé era bonito. ¿Y? Yo le dije, sí, lo es. El chileno sabe que una viña con más de 150 años de historia hace un buen vino. Gato. Típico chileno. Súmate a un consumo responsable. Bebe bien. Productos para mayores de 10.000. 18 años. Mamá, papá, les tengo que decir algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa, mi amor? Lo que pasa es que a mí me gusta el básquetbol. ¡Básquetbol! Sí, el básquetbol. No te podía gustar otra cosa. Pero papá, se me gusta desde chido. ¿Qué iba a decir tu abuelo? En esta casa jugamos fútbol. Abre tu mente a otros deportes. Apuesta en Experto. Ahora con nuevas jugadas para ganar. Juega en agencias Polla. Smart TV Samsung. En la aplicación Experto y Experto.cl. Experto. Juegue. Este es sin duda el mejor club del país. Aquí están los mejores cracks, los verdaderos expertos que mejoran los hogares. Así es, Don Titi. El Club Mundo Experto de Easy ha demostrado ser el único donde accedes al mejor precio de Chile y al único donde tú eliges la categoría con descuento. Hay que inscribirse hoy mismo. Pero qué gurú, Don Titi, porque además en Mundo Experto los descuentos sí se acumulan con otras promociones. Si eres profesional de la construcción y mejoramiento del hogar, inscríbete en MundoExperto.cl. Mundo Experto, el club donde tú eres la figura. Easy. Sí. ¡Vivamos mejor! Hola, abuelita. Hola, mijito. ¿Tomó desayuno? Mmm, no. Mmm, te hago un pancito, quequito, empanada, huevito a la copa, frutita picada, yogur con cereales, jugo natural, waffles, un berlín, paquete, espaldita, pizza completo. Tu abuela no es la única que siempre quiere darte más, porque en Claro, ahora los paquetes prepago traen más gigas y minutos. Compra tu paquete de dos mil, tres mil o siete mil pesos para que disfrutes mucho más. Con Claro, nada te detiene. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En veinticuatro cuotas, sin interés, por un monto de hasta diez millones de pesos. En veinticinco a cuarenta y ocho cuotas, con tasa preferencial de cero coma sesenta y cinco por ciento. Infórmate en BCI.cl. BCI, seamos diferentes. Cae de cero coma setenta y seis por ciento calculado bajo un monto de compras de cinco millones de pesos en veinticuatro cuotas. Costo total de crédito, cinco billones treinta y nueve mil seiscientos pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para entregar el mejor servicio postventa para maquinaria de construcción y forestal. En Salfa, Somos Máquinas. Con respaldo de Salfa a lo largo de todo Chile. Conoce todas nuestras soluciones para el mundo forestal y de la construcción en Somos Máquinas.cl. Salfa. Cooperativa. Tres, once minutos. Tres, once minutos. En Salfa, Somos Máquinas. Para las grandes obras mineras y de construcción, Somos Itachi. En Salfa, Somos Máquinas. Conoce toda nuestra gama de excavadoras Itachi para la construcción y minería en Somos Máquinas.cl. Salfa. Análisis y grito de gol. Cabeza y pasión. Al aire libre. En Cooperativa. Le damos a la gente, ¿me notasó? Hashtag La Cooperativa. Ahí nos escriben. Exactamente están opinando sobre lo que va a ocurrir mañana en el Nacional. Para Arturo. La U va a ganar por la cuenta mínima gol de Ángelo Enríquez. Todo lo contrario cree Mario. Va a ganar la Católica 1-0 con gol de Volados. Y su novilches. Ahora correspondería el de Volados. Los dos que no han sido titulares en el último tiempo. François hace el recuerdo al 1-0 de la U a la Católica con gol de Saras el 94. Estuvo en el estadio 11 años alentando a la U. Sigan usando el hashtag La Cooperativa. Mande su mensaje de voz al WhatsApp al más 569-78-880770. Y recuerden Cooperativa en Facebook. Estamos sorteando entradas dobles para el clásico. Comparte el Facebook Live y está participando. Le quedan 18 minutos para concurso. Hasta ahora, 3 y media en punto. En punto. Escuchemos a la gente en el WhatsApp. Habla Alex de Cala de la Ligua. Hola Alex. Y les digo que mañana gana la Chile. Ya. 2-0. Gracias amigo y buen fin de semana. Vale, buen para ti. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Saludo a todos, un gran equipo. Me acompañan todos los días. Bueno, yo creo que el Católica tiene que hacer un partido muy inteligente. Jugar tranquilo. Ya. Sacar esto adelante para poder acercarnos al título. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, gracias a todos los que escuchan. Buenas tardes, señores. El aire libre en cooperativa. Tanta expectativa mañana en un clásico. Van a empatar. Va a ser 0-1. Va a ser un partido malísimo. El pesimista. Católica no va a ser campeón. Va a ser campeón. Pesimista. Y la U tampoco va a ser campeón. El tío no es en el sarcófago. Hay que entenderlo. El hinchado Antofagasta quiere el empate. Para que... Para anchar a los Libertadores. Para dejar todo. Ya, pero el empate bueno. Un partido vibrante que termina en empate. Pero partido malo. Hay empate que ha sido bueno. Sí, pues el empate no es. No es condición de que va a ser un mal partido o un empate. Ahí va a estar empate 0-0, bueno. Sí. Partidos tácticos. Esos son malos. Cuando dicen tácticos e intensos, malos. Intenso no siempre. No, lo intenso es bueno. Yo lo siento muy tranquilo a usted. ¿Ah, por qué? Porque está quedando la tendalada. Se está derrumbando el fútbol internacional. Y ustedes están aquí matados a la risa. Infantino y todo eso. Infantino está dejando la tendalada, güey. Nosotros no estamos como despreocupados. No, si ya... De hecho lo vamos a escuchar más adelante. Sí, y ayer en Europa... Pero estamos preocupados, cabalmente, ¿no? Todavía no tanto. Vamos a tener que clasificar para el Mundial y además para la Liga Mundial de Naciones, güey. Sí, pues... O sea, son dos clasificatorias. Y vamos a tener que jugar dos Copa América. Y la propuesta... No, pero eso fue lo que ya la ve anterior, que jugamos dos Copa América y no hay seguido. No fue fantástico. Se rompen todos los paradigmas del fútbol. Viene la propuesta ahora de Nápoles, de Italia. De, chao, las ligas de Italia e Inglaterra. Una liga unificada. Uf. Quieren una liga unificada de Italia, España, Inglaterra y Alemania. Eso es bueno. Todo lo que nos toca a nosotros es bueno. No, van a comprar acá hasta los boleteros de los estadios. Se los van a llevar. Ya, vamos a hablar de eso. Pero antes de Colo Colo, vamos a flecho a ver. ¿Cómo están con este Colo Colo que tiene que visitar el día domingo, cinco y media de la tarde, al Audax italiano en la Florida, en un cuadro algo que, sabemos, no ha podido salir del mal momento. No pueden ganar después de varios partidos de más de dos meses de su último triunfo. Así que las críticas han sido constantes al entrenador, también al plantel del cuadro Albo. Algo a lo que se refirió Lucas Barrios, quien ya había tomado sus redes sociales durante la semana para refutar algunos comentarios sobre una supuesta falta de continuidad antes de llegar a Colo Colo a comienzos de semestre. Nuevamente, ahora, ante los medios de comunicación, se refirió al tema Lucas Barrios. Tu pregunta es muy buena, porque hablas hoy del presente y no del pasado. Hay muchos que hablan del pasado. Si vos decís que Lucas Barrios no tuvo continuidad en otro equipo, está errado. El año pasado jugué 45 partidos en gremio, siendo uno de los goleadores con Luan en el año. Entonces, eso es lo que a uno molesta. Si vos me criticás por el presidente de Colo Colo, está bien. Hoy asumo la responsabilidad, la crítica. Porque yo asumo que hoy el equipo está mal y asumo la responsabilidad de que nosotros, los delanteros, tenemos que convertirla a jugar de gol. Pero yo me las creo la situación. Y las voy a seguir buscando. Y si erro, mala suerte. Y cuando la empiezo a meter, yo sé de qué es vivir con una mala racha del delantero. Que se me critique. ¿Y a quién me la critica? A los más grandes y me critican. Está bien. Pero ya van a venir las buenas. Eso yo lo tengo... O sea, ya lo conviví, ya lo conviví y ya lo sé. Pero este momento de todos. Es lo que dice Lucas Barrios, quien también se sumó al mensaje que entrega ayer Héctor Tapia. Este tema de enfrentar a todos unidos como plantel, como grupo. Según Lucas Barrios, el mensaje que han entregado esta semana sus compañeros, también el entrenador de Colo Colo, va por el camino correcto para salir de este mal momento. Yo lo veo perfecto, lo de Tito, lo que dijo ayer y también lo de Mati. Sí, porque todos tenemos por ahí un mal momento en el trabajo. ¿Usted también? ¿O usted siempre el jefe lo felicita? Vos está, bueno. Después voy a laburar con ustedes, entonces. Feliciten todos. Bueno, nosotros estamos viviendo un momento difícil. Y nosotros lo sabíamos que podíamos vivir este momento después de la Copa. Porque nos enfocamos en una cosa y, bueno, salimos de ahí y nos encontramos con esto. Es importante tener el mismo pensamiento todos. Como te decía recién, Héctor cuenta con el apoyo de nosotros porque fue uno de los responsables de haber clasificado en la Copa también. Y estamos todos juntos en este momento y tenemos que salir todos juntos. Y ojalá sea ganando estos cuatro partidos y empezar el domingo, ¿no? Y bueno, después de eso lo deciden los directores. ¿Quién va a seguir? ¿Quién no? Claro, porque se enfocan en estos cuatro partidos. Con todo respeto con Manfred Schocker y por toda la APA que cubre Colo-Colo. ¿Esto es una letanía triste? Sí, esto es una letanía triste que no tiene destino. Porque tú tenés días malos, Manfred, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Pero te pagan lo mismo que a Luca, o no? No, para nada. ¿Has tenido tantos días malos consecutivos sin que el jefe te diga nada, o no? No. Ah, yo a veces. Si ponte tú, si en el programa, si programa a programa, el programa se nos cayera porque tú dejaste pasar la noticia del siglo delante de tus narices, ¿tu jefe no te diría nada? Más de algo. Si Luca Farrio hubiera estado un poco más fino, por lo cual tendría, ¿cuánto dijiste el otro día? No, ¿eh? Sí. Voy a subir la apuesta. Diez puntos más en la tabla. Un poco más fino, ¿eh? Un poquito más fino. Yo voy a defender a Luca Farrio. Y Luca Farrio dice que tuvo continuidad el año pasado, pero se olvida el primer semestre, ¿no? No, decía que... En Argentinos Juniors. Que estuvo lesionado en Argentinos Juniors, que de todas formas igual terminó jugando y que sumó 12 partidos y que, según el ritmo de anotaciones que tuvo en el equipo, debería haber terminado con 10 goles en 30 fechas, que es el promedio que él sacaba. Yo voy a defender a Luca Farrio en el sentido de que si tú tienes un 9 como Luca Farrio, es inaceptable que tú no tengas jugadores por fuera. Es así nomás. Es así de claro. Eso lo dijimos en torto, ¿no? Y yo creo que no es solo Luca Farrio el único que ha estado bajo en Colocono. Yo creo que en general, en general, la mayoría no llega al aprobado, para mi gusto. No ha llegado al aprobado. En la temporada, alguien va a decir, no, mira, tuve tres partidos, tuvimos el chipado en la Copa Libertad. Yo hablo de la temporada. En la temporada yo creo que los rendimientos no han sido altos y me parece que Colocolo tienen un tremendo déficit. Si tú tienes dos goleadores, como Paredes y Barrios, ¿cómo no vas a tener a alguien que vaya por fuera? Uno. Uno. El único paso que viene de allá atrás, viene de 80 metros, tiene que ser lateral, pasar por el medio, desbordar y generar la jugada de gol. Pero yo creo que a veces esos pequeños detalles sirven mucho. Es cierto que ha fallado goles cercanos, está muy cerca de Lucas Barrios. Ya no pasa el gol. Pero el equipo en general yo creo que es el que ha fallado más allá de Lucas Barrios. Toño, tú decías el tema de jugar por fuera. Bueno, para este partido ante el Audax, Héctor Tapia volvería a jugar con tres hombres en ataque. Y ahí se le preguntó también a Lucas Barrios cómo se sentía más cómodo con este tema, sabiendo que o él o Esteban Paredes tiene que ir centralizado. Sí, a ver, nosotros ya jugamos con Esteban y nos entendimos siempre bien. Y eso lo decía Tito. No sé si Tito quiere que uno de nosotros demos fuera o pondrá a otro jugador. Hoy hay una regla del sub-20 que hay que cumplirla y que obviamente él va a ver si pone un delantero o un volante o lo que Tito decía. Nosotros siempre acatamos las órdenes de él y nos adaptamos a lo que nos pide él. Después, el día del partido, él lo verá y bueno, si te digo el equipo ahora acá, le estoy dando ventaja a Auda. Así que esperemos hasta el domingo, ¿no? Bueno, la palabra de Lucas Barrios que apunta a ser titular este día domingo. ¿Tú lo crees esto, no? Si Tito, como dice él, decide poner el sub-20 porque con lo que ahora está súper sonado por la roma del sub-20. Tiene que hacerlo. No, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si Tito saca Barrios, ¿tú crees que Barrios asume bien el tema, no? Públicamente tiene que asumirlo bien porque se ha cuadrado con Tito. Pero el tema es que Barrios va a ser titular, también va a ser Esteban Paredes porque el sub-20 va a estar en el centro del campo. Mañana se define la formación, mañana se finiquita todo esto, pero sería con Orión en el arco, Campos, Saldivia, Insaurralde y Soazo en defensa. Lo mismo que jugaron ante O'Higgins. En el medio campo, Pavés, Jaime Valdés y un sub-20. Puede ser Benjamín Berrios o Carlos Villanueva. Y adelante, Lucas Barrios, Esteban Paredes y César Pinares. Ya está. 4-3-3. La formación entonces que propone Manfred Schroeger para Colo-Colo. ¿Don Manfred algo más? ¿Quién iría a jugar a la derecha? ¿Algo más, Don Manfred? Eso entonces con Colo-Colo que como decía, mañana ya define su formación para visitar al Audax Italiano. Ahí está, Manfred Schroeger y la información de Colo-Colo, la delibre en cooperativa. Que te vaya viendo, mermos. ¿Quieres ver el partido de los Maury All Blacks en contra de los Cóndores? El sábado 17 de noviembre vivirá su momento histórico, Copa Vice. No te quedes fuera, ingresa a TicketTools.se, la oficia guía. Y anda ahora por tu camión Chevrolet Serie NUF y págalo en febrero. Tienen unidades carrozadas con precios increíbles como el modelo NQR 919 ABS con bonos de 3 millones y va incluido. Camiones Chevrolet con tecnología y susu. Tú tienes derecho a saber la verdad. Cooperativa para ti. Todas las noticias, todos los días, todo el día. El servicio de streaming de la gigante tecnológica Amazon, que se llama Prime Video, está preparando su próxima producción, que va a tratar del escándalo de la Federación de Fútbol Profesional. De la FIFA, el FIFAgate. Para ello ya está trabajando en la producción y haciendo el casting entre los actores. Y en Chile, a través de la productora Fábula, está en plena búsqueda del actor que va a interpretar a Sergio Jadwe. ¡No! Fábula es la que se ganó el Oscar. Es la de los hermanos Larraín. Exacto. La que está haciendo la película de Alexis Sánchez. Tal cual. Y ahora está buscando a Jadwe. A alguien que interpreta a Jadwe. Tiene que ser pelado y simpático. Se me ocurre la verdad. El que hizo el capítulo hace más chilevisión. Si cuentan la verdad en esa serie, la clase política sudamericana va a quedar muy mal parada. ¿Y la chilena, dice tú? No, no. Todas. De todas. Pero, bueno, también la chilena. ¿Quién importa a mí la brasileña? No, todas. La chilena, evidentemente. ¿Quién básicamente la clase chilena? Nadie sabía que Jadwe tenía... O sea, ¿a quién le toque? O sea, ¿quién estaba a cargo de servicio de impuestos internos? ¿Quién tenía que revisar toda esa situación? Hay un capítulo no aclarado, no aclarado, con quién era canciller en aquella época. Va Jadwe a visitarlo en su departamento, a Heraldo Muñoz. Sí. Y llega a un acuerdo en términos... O sea, Jadwe se fue, Jadwe se arrancó para entregarse a la policía con custodia policial. Míralo, Paco, resguardándolo. Sí, comprensible. Y si va de vacaciones. Y si va de vacaciones. Acá en Chile los señores carabineros protegen a los señores hinchas violentos cuando se van de los estadios. Cristian Carvajal. Es igual. No, sí. Cristian Carvajal tiene que ser de dos. Sí. ¿Puede ser a Prat? Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo. No, sí, igual. Además, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien en la serie. Ahora, ahí está Fácula, no hagan casting. Si la serie es para el escándalo de la FIFA, el pobre Carvajal va a trabajar un minuto y medio. Jadwe es un ratón de cola pelada. Sí, era un actor de reparto. No pasa nada. En los grandes libros del escándalo, Jadwe no figura ni en las cómicas aún. Sí. No, es que es el punto. En el libro de ese que tú lo leíste, no sale. Llegó tarde, ¿no? Claro. El nacionalismo incluso perverso diría, no, ese te va a tratar de una película de Jadwe. ¿Y qué es? El reparto va a parecer como en... Bueno, ¿qué nos tiene que contar don Gianni Infantino? Para el calendario internacional de partidos también hemos tomado un par de decisiones. La primera es aceptar la solicitud de Conmebol de cambiar la Copa América de los años impares a los años pares, comenzando una edición después de la del próximo año. La Copa América será desde el 12 de junio hasta el 12 de julio del año 2020. Y posteriormente el torneo se llevará a cabo cada cuatro años, el 20, el 24 y el 28, y así sucesivamente. ¿Y cuál es la idea? La idea es que en vez de haber amistoso, nunca más va a haber amistoso. Tú vas a estar jugando siempre algo. Esa es la concepción de la FIFA. No, pero es el criterio del año par. De correrlo, ¿sabes para qué? Es un reclamo del equipo europeo para que todos sus futbolistas, para que todos sus futbolistas sudamericanos puedan tener descanso y puedan hacer la pretemporada de vez en cuando. ¿Pero qué tiene que ver el año par entonces? Es para que se vaya cuadrado en los torneos. Porque cuadra, o sea, está el Mundial y después hay, dos años después, hay una Copa América y por lo tanto todos pueden hacer pretemporada, tener vacaciones y descanso. Porque el próximo año, el 2019, los jugadores sudamericanos vienen a jugar la Copa América. Todos los principales jugadores, mientras que los europeos, van a estar de vacaciones. Claro, después de un año mundial vuelven a jugar, vuelven todos. Dijo la muda. Pero lo peor es la Copa, ¿cómo se llama el cornetazo? ¿Cuál? ¿La Europa League? No, no, lo que se va a jugar cada dos años, se llama algo las naciones. La Liga de Naciones, la misma Europa. La que va a reemplazar a las confederaciones, en rigor. La que va a reemplazar a las confederaciones, sí. Exactamente. Pero vas a tener que clasificar, ya, porque la clasificatoria para el Mundial no te sirve a la Copa de Naciones. Por lo tanto va a tener una clasificatoria para el Mundial y una clasificatoria para la Copa de Naciones. ¿Te sirve el ranking FIFA? ¿En qué sentido? Para, para, en el inicio, ¿cómo van a ordenar? Sí, pero igual hay que jugar clasificatoria. Claro, pero tiene, pero si tú tienes un ranking alto, puedes estar en el grupo alto. Eso es lo que sí. ¿En la Copa de Naciones? Es por divisiones. Sí, por eso, pero te va a servir la primera parte, van a tomar ranking. Ahora, no, porque las divisiones están hechas por ranking. Claro. Nosotros reclamamos de juego. No es que te sirva. Ahora, ahora, nos conviene muchísimo. Hay que sostener ranking para estar arriba. Ah, tú dices que nos conviene. Yo creo que nos conviene en términos de radio, ¿ya? En términos de medio de comunicación, en términos de... O sea, imagínate, vamos a estar en la Copa de Naciones, en el Campeonato Mundial, vamos a tener clasificatoria para no sé cuándo. La selección ya no va a tener amistosos, o sea, ya no va a tener que calibrar si el amistoso clasifica o no clasifica para cubrirlo. Igual Weybuck dijo ayer que primero los clubes, segundo los clubes y tercero los clubes. Sí, pero los clubes al mismo tiempo se van a tener que ordenar. Yo creo que ahí entró el Campeonato Corto. No, están muy perdidos acá. O sea, la verdad... ¿Quién lo perdieron? No, o sea, el fútbol sudamericano y el fútbol chileno, o sea, están... Se están quedando encerrados, no sé dónde. 3 con 27 minutos. Una pausa y ya sigue al aire libre. Y esta noche, Dulce Patria, la música chilena en cooperativa. ¿Cuál será la sorpresa? ¿Quién será el mejor jugador? ¿Quiénes llegarán a la gran final? Este mes se harán miles de análisis, pero en Análisis de Agua, solo uno gana por goleada. Hidrolab. Es capacidad de respuesta, confiabilidad, tecnología y servicio. Hidrolab Chile, Hidrolab Colombia e Hidrolab México. Un equipo de análisis de Temer. Está claro, Hidrolab. Con 25 años de experiencia. Sabemos de aguas. Amigos, amigas, ambiente, música, fiesta. A la hora de la junta, el lugar imperdible sigue siendo el de siempre. Bar Catedral. Pioneros en el barrio Bellas Artes Lastarria. A la hora de pasarlo bien, apenas cae el sol y hasta la madrugada. Ven a disfrutar de la buena música y de la mejor coctelería. Con el sello de calidad gastronómica y de servicio del Ópera Catedral. Bar Catedral. El de siempre. Donde siempre. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl ¿Terminaste con tu pololo? Ay, voy a tu casa al tiro, amiga. Ah, termina tarde el carrete. No te preocupes, hijo. Yo te voy a buscar. Mamá, no vayas sola. Yo pido el día y la acompaño, ¿ya? Oye, es tarde ya. Mejor te acompaño a tu casa y de ahí me voy a la mía. Que terminar con la pobreza te mueva tanto como te mueve tu vida. Involúcrate y participa de las cenas pan y vino del Hogar de Cristo. 31 de octubre, Enjoy Castro, cena pan y vino Chiloé. Revisa los detalles en hogardecristo.cl o llamando al 600-578-000. Involúcrate, Hogar de Cristo. Tu empresa necesita lo mejor. BH Servicios. En BH Servicios encuentras confianza, responsabilidad, moderna maquinaria y personal capacitado en sus cuatro divisiones. Limpieza, limpieza en altura, jardinería y seguridad. El servicio que necesitas a tu servicio. BH Servicios, a la vanguardia en servicios generales. Visita bhservicios.cl o llama al 22-267-8890. En Falabella estamos de aniversario. Ya, pues suelta el celular. ¿Lo viste? Solo por hoy. Dos por uno. Todo vestuario niños. Todas las marcas. Sobre precio normal. Con todo medio de pago. Aniversario en Falabella y en falabella.com. No me lo pierdas. Para todo. Desde. Hasta. Cumpleaños feliz. Pide tu superavance Líder Mastercard. Con el monto que más te acomode. En sucursales Líder Servicios Financieros. O llamando al 600-380-0010. Con depósito en tu cuenta corriente. Pista o ahorro. Líder Mastercard. Úsala. Y descubre sus beneficios. Sujeto a evaluación crediticia al momento de solicitarlo. 27 grados. 27 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. ¿A cuánto estás de tu casa propia? ¿Lejos? Pero puedes estar cerca. Más cerca. Ahora puedes estar mucho más cerca. Porque en la Cámara Chilena de la Construcción queremos facilitar el camino para que los trabajadores de la construcción sean propietarios. Asesorándolos y acompañándolos en todo el proceso. Ampliando además las opciones de acceder a un crédito hipotecario. Infórmate en cshc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. Tres treinta minutos. Tres treinta minutos. Comentaristas, relatores, periodistas y a veces un perro. Al aire libre en Cooperativa. Primera vez que el perro está en exteriores. ¿Está haciendo exteriores el perro? Pero no está acá, lo ve. Ya, ya. ¿La perrera? El lado. ¿A dónde está, Sultán? Buenas tardes. En la botillería. En la botillería. Buah, Dios. Lo único que falta. Qué peor, Barrio. Oiga, el gato Lucho todavía no aparece, ¿eh? El gato de Cooperativa. Qué pena. Yo quiero que usted fue, ¿eh? El pello, mano. Oiga, ¿le puedo preguntar algo, Sultán? Ya. Hello. Hello, ¿cómo le va? Oiga, ¿qué opinión tiene de Atom y Humbert? Los odio. Atom. Ah, ya. No sé si. Pero ¿por qué los odia? Ya. Atom. ¿Sabes qué más? No, Vidal. No me da ninguna razón. ¿Ve algún libro interesante allá en la Feria Internacional del Libro de Santiago, Sultán? Comida para perro. Ah, comida para perro. Oye. Ya, pelotazo, vamos. Dos mil pesos. Viene todo por el deporte más portaligas en segundos aquí a la antena de Cooperativa. Porque la fecha 27 del torneo nacional comienza esta noche en Concepción. Hola, Wikipedia. Hola, Wikipedia. La U de Concepción ante la Unión Española mañana. No, no, casi nadie. Mañana al mediodía, y ese es lo que le dice Sultán, el clásico 187 entre la U y la Católica. ¿Cómo salen, Sultán? ¿Cómo salen, Sultán? Se faltaría por el estelarista, ¿no? Los imbatibles de Juan y totales. Se viene el campeón 2018, los enemigos del pelito, al primer café de la Unión Española. Por lo menos dos. ¿Ah? Yo sé de por lo menos dos directores de Católica. ¿Es fácil, Sultán, o no? ¡Oh, yes! ¡Oh, fácil! En un año muy, pero muy malo para los católicos, donde la Católica puede reivindicar todo esto, siguen a Sultán como si fuera un oráculo, para no decir otra cosa más. Otro partido más para Sultán, pero no sé que ya tenemos que irnos. Sí, de Colo-Colo será el domingo a las 17.30 en la Florida. Audax Italiano recibe al cacique. ¿Cómo le va, Sultán? En la Audax Italiano, en la Florida, en la Florida, en la Lola, en el Molde, el Cato, y el Pajar de Cavallo, en el Estadio Bicentenario, cancha dura, pasto falso. ¿Tiene teléfono, Sultán? ¿Tiene celular? Es el Pachador. El Pachador, el Pachador. El Pachador, el Pachador. ¡Apure, hombre! ¿Qué pasa con Tito Tapia? Le canvale a la banca, se viene y cagando. Hugo Chocay, el Pajar de Lluvio. Daña y cagadaña, más quiños, ¿gaña? ¿Quién? 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 ¡Ay, un gato! El Cato Lucho. ¡Ya! ¡Gaña! ¡El Audax Italiano! ¡Adiós, Tito Tapia! ¡Ya, qué mala onda! Oiga, Sultán, digamos... Se viene, Mr. Pipa. Y pide página, porque lo piden acá los hinchas, usted siempre se preocupa de primera, por favor. Melipilla Coquimbo. ¡Rápido, Sultán! Los poquillos, Melipilla, Miladilla, el Puente Cubo. Soy en Cavata, voy en Ás, la piscina pública, el Clavito Gotoy, jugado de Marios, Emilio Hernández, volver a la media, el Coquimbo, el Coquimbo soy, vengo cantando de los Viking 5, los Viking 5. Al hueso pirata de la vampira maravillosa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sube Coquimbo o no? ¿Quién? 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 5, hombre, como Viking 5. Es que es un perro vilín. Ya. Chao, Sultán. Siga vitineando el libro. Adiós. ¡Qué año! Yo a ti. Los ganadores, pretazo rápido. Saúl Gallegos, Jorge Pardo y Sandra Contreras, atentos a la mensajería interna vía Facebook, se ganaron entradas dobles para ir al Clásico mañana en el Nacional. Gentileza de Al Aire Libre en Comerativa, ojalá que lo pasen muy pero muy bien. Y también los que no van a ir, lo escuchan a través de las sondas de cooperativa desde las 10.30, la transmisión desde el...